Yo quiero verte a los ojos Besar tus labios tan rojos Quiero tomarte en mis brazos Llevarte despacio Y hacerte sentir cuanto te amo Quiero decirte al oído Ese piropo prohibido Quiero escribirte unos versos Y ser el primero En tu corazón adolorido ¡Ay, mujer! ¡Qué buena eres! ¡Ay, mujer! ¡Qué bien te mueves! ¡Ay, mujer! ¡Qué buena eres! ¡Ay, mujer! ¡Cuánto me duele! ¡Ajá, ajá! ¡Fenomenal! Quiero tenerte a mi lado Digo, tú no estás No puedo estar separado De tu cintura perfecta Prefiero estar cerca ¡Ay, mujer! Si no me quieres me muero ¡Ay, mujer! ¡Cuánto me duele! Mírame, qué linda estás Mírame, óyeme Te quiero más Mírame, qué linda estás Mírame, óyeme Te quiero más Mírame, qué linda estás Y te quiero más Mírame, qué linda estás Mírame, qué linda estás Mírame, qué linda estás ¡Ay mujer! ¡Ay mujer! ¡Ay mujer! ¡Ay mujer! ¡Ay mujer! ¡Qué buena eres! ¡Ay mujer! ¡Qué bien te mueves! ¡Ay mujer! ¡Quédate conmigo si de verdad tú me quieres! ¡Ay mujer! ¡Ay mujer! ¡Sin ti no puedo vivir! ¡Fenomenal!